A medida que se aproxima la gran fecha, a medida que se aproxima el gran día para Vinicius Jr., para una merecidísima, por cierto, recompensa a su gran labor esta temporada, después de haber tocado fondo en muchas ocasiones y para muchos entrenadores, después de que el propio Florentino incluso sugiriera, insinuara, afirmara que efectivamente un entrenador del Real Madrid le había propuesto venderlo porque no había solución con él, en tanto en cuanto el jugador firme ya por fin, que queda muy poquito su renovación con el Real Madrid, verá un megabonus económico más que merecido en el caso de que quede entre los tres primeros del Balón de Oro, que es para flipar. Dos millones de euros si, como bien dicen aquí, el jugador puede o es capaz de colarse entre la foto de los tres primeros en el Balón de Oro, que para mí, sin ninguna duda, debería estar. Dos millones de euros que aumentarían un salario de 10 millones anuales que va a cobrar hasta 2026 en el Real Madrid. Sabéis que había ese pequeño desacuerdo entre 26, 27, 28, el Real Madrid era partidario de un contrato más largo hasta 2028, finalmente el agente ha preferido hasta 2026, un poquito más corto para actualizar cuando sea conveniente o correspondiente, pero sea lo que sea para el madridismo, es una ilusión, es una alegría y sobre todo unas ganas tremendas de ver la temporada de confirmación de un grandísimo jugador que, en mi opinión, si sigue en esta línea, está llamado a ser uno de los próximos Balones de Oro en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!